El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al Pastor Hernán Alorto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio Gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora Y así nos preparamos para escuchar la palabra de Dios Palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 Sabes que esta escritura o esta palabra se predica muy pocas veces, se ha dejado de predicar Así que por muchas otras palabras que a veces por una u otra circunstancia al hombre no le convienen o no le agradan O tal vez son difíciles de vivir, pero las difíciles son iguales que predicadas, ¿cierto? Las difíciles es iguales que enseñarlas, aun cuando cueste vivir Porque la palabra es todo un conjunto de enseñanzas La doctrina es desde el Génesis hasta el Apocalipsis La escritura guarda toda una unidad estructural Desde el primero hasta el último libro Esto es parte de la enseñanza y parte del pensamiento de Dios La escritura refleja el pensamiento de Dios Dice la palabra que entre tanto que el Señor les enseñaba a las multitudes En un momento les dio una enseñanza que a ellos los sorprendió y los dijo como diciendo Esto es imposible Es una de las enseñanzas más difíciles de vivir en la vida cristiana Algunos dicen, bueno pastor, pero a veces soportar las tentaciones es difícil Claro que es difícil Pero a veces hay, te puedo asegurar que hay circunstancias aún más difíciles Porque implican el tener que ir en contra de tu esencia, en contra de tus principios, en contra de tus pensamientos Dice que el Señor entonces comenzó a enseñar a la multitud y les dijo así En el libro de San Mateo capítulo 5 Verso 38 Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dice el Señor Capítulo 5, verso 38 En el libro de San Mateo dice el Señor Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te quiera en la mejilla derecha Vuelvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla Ve con él, dos Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios Y es la palabra de Dios La vamos a recibir con un aplauso glorioso Glorioso Y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos Dan avanza y toda la señora, aleluya Y aleluya Entonces los discípulos se quedaron sorprendidos Así como el pedía, tal vez muchos se han quedado sorprendidos Sorprendidos de la enseñanza que dio el Señor tiempo atrás ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ustedes saben lo que es ser bueno Y dijo, oíste que fue dicho Ojo por ojo y diente por diente Antes, en la ley antigua, en la ley de Moisés En la ley que regía en aquellos días Se conocía esta norma Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Quemadura por quemadura Lastimadura por lastimadura Golpe por golpe Tú verías a una persona en tu ojo En su ojo Y entonces el otro le diría que herida tiene el ojo también Entonces, según la intensidad del daño y de la herida Era la intensidad y el daño y la herida que tú recibías Esto implicaba que el daño no tenía fin Porque siempre se iba agrandando Es como querer apagar el fuego con combustible Es peor Se hace más grande la llama Por eso hay líquidos especiales para las derramas de combustible Porque no pueden tirar otros líquidos Porque aun cuando no son combustibles Aceleran el proceso de la combustión O lo alimentan en cierta manera O desparraman la llama más rápidamente Por eso se han inventado ciertos líquidos o materiales Algunos materiales en forma de polvo Que pueden apagar rápidamente los incendios de estas características Sin embargo, en aquellos días Existía esta norma Esta ley La ley del ojo por ojo Y del diente por diente Quebradura por quebradura Lastimadura por lastimadura Golpe por golpe Mano por mano Pie por pie Según la herida Era la herida que tu recibías Pero esto era algo terrible No se acababa más ¿Por qué? Porque cuando tu recibías una herida Entonces tu tenías el deseo de ir Y volver a herir al otro Ahora yo tengo una pregunta A ti te han herido en el ojo Y eventualmente has perdido la visión de un ojo El hecho de dejar al que te hirió accidentalmente O a propósito O como fuere Con la misma incapacidad tuya O con el mismo daño tuyo Esto te restaura a ti Restaura el daño que tu tienes Te devuelve la visión de ese ojo Pues claro que no Simplemente aplaca una sed de venganza Pero luego de la venganza Que después de la venganza Que es lo que queda Alguien le dirá Bueno pero al menos El también está como yo Así El también igual está herido como yo Pero Pero cuál es la sanidad Que luego debe venir a tu corazón Porque el daño externo Tú crees que lo compensas Con el otro daño al que te hiere Pero el daño interno ¿Cómo remedias el daño de tu corazón? ¿Cómo lo enmiendas? ¿Cómo lo sanas? ¿Cómo proteges tu corazón? ¿Entiendes lo que digo? Una persona que ahora tiene el complejo De tener La visión solamente de un solo ojo Tiene el complejo Tiene la amargura Tiene la tristeza Tiene los cuestionamientos Tiene las preguntas ¿Por qué a él? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué hay tanta gente mala Y justo le va a suceder a él? ¿Cómo podrá él ser feliz ahora? ¿Cómo podrá conocer A una esposa A una mujer y casarse O tener una esposa? ¿Cómo podrá él desempeñarse en la vida? Sus sueños Sus anhelos Todo lo que él quiso hacer en la vida Los deportes Que quería practicar Hiriendo el ojo De la otra persona Del agresor Estas cuestiones De tu corazón No se van Aún quedan Aún permanecen Y este es el grave problema Que esa ley Era deficiente Que esa norma Era deficiente Era escasa Solamente Aplacaba La sed de venganza Y de ira Pero nada más El corazón No lo podía saber El Señor dijo Pero ustedes ya han recibido un daño ¿Y ahora qué van a hacer? Seguir alimentando el daño Seguir agrandando el daño Él dijo Yo les digo Que tienen que poner La otra vida Hay momentos en la vida En que tú tienes que pelear Por lo tuyo Y el Señor sí Dependió la doctrina Dependió la palabra Él se paró ante los fariseos Y les dijo hipócritas Que es más El comilo La ruda Y el eneldo Y se olvidan De la misericordia Y del amor De lo más importante De la ley Él defendió la doctrina Hay momentos en que Debes pelear por lo tuyo Pero llegan Ciertas circunstancias En tu vida En que Ya no puedes actuar Como antes Es un nivel De gravedad Es un nivel De tal vez De la profundidad O de la De la gravedad Del problema Hay momentos en que tú Tal vez Intercambiando palabras Con otros Lo haces Un placer en razón Algunos dirán Pastor Pero esto es para Todos los ámbitos De la vida O sea que Siempre tengo que Quedarme casado Y poner otra mezquilla Y me den Y me den Y me den No Pero cuando más fuerte Es el problema Es cuando más te acercas A esta verdad espiritual Y esta verdad bíblica Problemas pequeños Circunstanciales Puedes hablarlos Puedes defender lo tuyo Puedes pelear tu derecho Puedes tratar de reclamar Lo que te corresponde Algunos dirán Pastor Pero Me cuesta un poco Entender esto Tienes un problema Con tu esposa Puedes decirle Sabes que esto Podemos solucionarlo De esta y de esta manera Pero hay momentos En que las palabras No alcanzan Y hay momentos En que los insultos No sirven Y hay momentos En que Por más que Que pongas Todo Todo Lo de Lo de ti mismo Todo lo que tú tienes Todos los argumentos Tuyos Propios Para defender Para defender tu postura Para hacer prevalecer Tu punto de vista En un matrimonio En una casa En la familia Entre tus amigos Hay llegado Dependió de la doctrina El señor Ese era el momento De usar Esta enseñanza Ponerla a otra piscina El señor Les dijo Por qué obra buena Me van a pegar Por cuál de todas Las que la hiciste Sin embargo A ellos no les importaba La obra buena o mala Que el señor Hubiese hecho Sino la sed De venganza La sed De querer saciar Su frustración O volcar en él Su frustración Su odio Su rencor Todo lo que ellos tenían Hay personas así Que a veces están tan mal Que le echan la culpa a Dios O al creyente O al pastor O a la iglesia O a la fe A alguien le tienen que echar la culpa ¿Por qué? Porque están mal Y alguien tiene que pagar Los platos rotos Por lo que ellos han vivido O les ha tocado vivir Circunstancias adversas Circunstancias duras El señor entonces les dijo Si a alguien les golpea En una mequilla Pongan la otra mequilla Porque hay circunstancias En la vida En que Tal vez Necesitan Tomar esta actitud Porque no podrán Solucionarlo de otra manera Esta enseñanza Va quedando Intestuso En el pueblo cristiano Y es una enseñanza Que a medida en que Van avanzando los tiempos O sea no se enseña más No se predica más Pero es un secreto Tremendo esta palabra Porque a mí me ha ayudado En momentos críticos Yo Si tengo que pelear Por cualquier cosa Por mis derechos A veces Alguien me da mal el vuelto Digo me tienes que dar bien el vuelto Pero es una manera No importa Pero es mía Yo peleo por lo mismo Pero hay otros momentos En que el Señor Me enseñó A hacer silencio Y a dejar que El incrédulo O que el creyente O que el adversario Golpee Porque yo sé que eso ya Esa circunstancia Ha llegado a cierto nivel De dificultad Y un nivel satánico Cuando se llegan A estos problemas Problemas en que tú dices Yo tengo que callar Y esperar Es porque Satanás Ha cegado En el corazón De esas personas En tu casa En tu familia Entre tus amigos Tus compañeros de trabajo Los ha cegado De tal forma Que no van a parar Hace un tiempo Cierto Cierta persona Se fue a darle de comer A unos leones Trabajaba en un zoológico Este hombre Esto fue un hecho verídico Y el asunto es que Mientras se le daba de comer Los leones permanecían Dentro de la misma jaula Pero era una jaula grande Que tenía una división atrás Y los leones Permanecían allá adentro Mientras él entraba Hacia alguna Algún mantenimiento La limpieza de la jaula Y le dejaba los alimentos El asunto es que Aquel día Por ciertas circunstancias Que se desconocen O sea Luego se trataron de ver Qué es lo que ocurrió Aquella celda Donde los leones Estaban enjaulados Mientras El cuidador del zoológico O esta persona Que tenía cuidado De estos animales Entraba Esa jaula quedó Mal cerrada Entonces Los animales Vieron que entró El cuidador Con una especie De un balde Lleno de carne Y los animales Se abalanzaron Sobre la reja En desesperación Para ir a comer Cuando se abalanzaron Sobre la reja La reja estaba suelta Y los leones Corrieron A atacar Incluso hay Está filmado Todo este hecho Quedó documentado A través de las cámaras De algunos Que estaban allí En el parque Cuando lo van a atacar Cuando los leones Van a agarrar la carne Este hombre Se tropieza Y los leones Pierden de vista La carne El balde Con la carne Y este hombre Que cae al piso Los leones Se le abalanzan A él Le pegaron Unos zarpazos Sus garras Y no lo dejaban Ni mover En el piso Entonces Él al principio Comenzó a tratar De luchar Empezó a gritar Descentradamente Y finalmente Quedó como muerto Y los leones Entonces Se dispusieron A comer su comida Para ellos Ellos no No disiernen Entre un ser humano Y otro animal Para ellos La carne es carne Simplemente es así Y entre que Este hombre Los gritos Que había pronunciado Este hombre Antes de quedarse así En ese estado Llamó la atención De otros Colegas Que trabajaban ahí En el zoológico Y vinieron Con las áramas Y los dardos Y todo lo que ellos Tienen los sedantes Para poder calmar A estos animales Y nadie sabía Si realmente Le habían quitado la vida Finalmente Después este hombre Aparece en una entrevista Para sorpresa de todos Y él Dice que Si bien tuvo Algunos Algunos golpes En las cuñas Con las garras De estos animales Si a veces Un pequeño gato Te puede hacer una marca A la piel Imagínate Un felino De ese porte Y él decía Que en un momento Empezó a luchar Y luego se dio cuenta Que luchando Iba a ser peor Porque los animales Le iban a seguir pegando Y pegándole Le podían Le iban a Desgarrar la cara Con sus O el cuerpo Con sus garras Y cuando él Se quedó Como muerto Él dice Entonces me di cuenta Que lo que tenía que hacer Era jugar a estar muerto Porque es Es un término Que se usa en inglés Como play dead Que se dice Y me dice El muerto Porque sano ¿Qué más podía hacer? Seguir luchando Me arriesgaba A que directamente Me empiecen a morder Para tratar de 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 tenerme seguro Como presa Entonces él Se quedó como muerto Al punto Que el que lo filmaba Pensó que él estaba muerto Y los animales Luego Tomaron como un tiempo Para Iban a tomar un tiempo Como para Para morderlo Comenzar a comerlo Ahí fue cuando lo rescataron Este hombre Dice Yo me salvé la vida Haciéndome muerto Me dejé estar Porque dije Ya que otra vez Peleando puede ser peor Y dije Voy a arriesgarme A hacerme el muerto Tal vez Entre que los leones Se calman Y Y es porque Entre ellos Luego se empiezan A pelear por la presa Entonces En ese lapso De tiempo Se acercaron Los otros Colegas Y le dispararon Los dardos tranquilizantes A estos animales Salvó la vida Sabes que Cuando Esta escritura Nos enseña O nos habla Acerca de poner A otra mejilla Son circunstancias En las que tú no puedes Pelear Tú no puedes hacer nada Las palabras no alcanzan Los argumentos sobran Es entonces Cuando tú tienes que Entender que a veces Es preferible Soportar Las heridas En lugar de Por no querer Recibir las heridas Seguir peleando Porque esto es como Querer apagar el fuego Con combustible Es como que creas Una retroalimentación Como ese famoso Feedback Así como si yo Acerco este micrófono A los parlantes Va a haber Una alimentación O un acople Como se dice Que es el mismo Sonido Que está entrando Y vuelve a entrar Y sale Y vuelve a entrar A la misma vez Entra con más intensidad Y vuelve a Sale por los parlantes Y vuelve a entrar Por el micrófono Y es así Es un círculo vicioso Que produce el sonido En cuanto Cuando uno quiere Defender su argumento Cuando estás pasando Situaciones adversas Y te das cuenta Que el argumento Ya no alcanza Que tus actitudes No alcanzan Entonces es cuando Tienes que entender Que ha llegado el momento De ponerla a otra mejilla Y de demostrarle el malo O a la persona Que te está hiriendo Que tú Estás ahora Volando Más alto Más alto Sabes que en mi vida Como pastor Yo he tenido que soportar Tal vez Muchas adversidades Y muchas pruebas Algunas de ellas Las he discutido Con argumentos Otras de ellas Las he Plasmado en la palabra Y llevado al conocimiento De la palabra Discutido a través De la doctrina O haber defendido Los argumentos A través de la Biblia Pero hubo otras veces Que directamente Tuve que ponerla A otra mejilla No fue fácil Pero Dios me enseñó Y poniendo A otra mejilla Es como el león Que vio Que estaba muerto Y para que seguir Golpeándolo Si está muerto Para que seguir Insultándolo Si no responde No contesta Sabes que Cuando Tu tengas Un problema En tu familia En tu matrimonio Con tus hijos Con tus amigos Y veas que El nivel De conflicto Se ha hecho Muy grande Se elevó mucho La Biblia La Biblia dice Que la blanca Respuesta Aplaca la ira Seguir peleando Y seguir defendiendo Hay momentos Que ya no sirve Porque sigues Aumentando El nivel De conflicto Y ahí Llegado El caso Tienes que Decir Bueno señor Aunque Él esté equivocado Aunque ella Esté equivocada Voy a poner A otra mejilla Y yo he tenido Que poner A otra mejilla Y he visto Personas que Incluso Creyentes El pastorado No es una tarea simple El pastorado Es una tarea muy compleja A veces El creyente Que te ama Pasado el tiempo Es el mismo Que te aborrece Y tú tienes Que mirarlo Y decir Pero ¿Qué hago ahora Dios? ¿Qué hago con esta persona? Que es tan inestable Que ha llegado A tal punto De inventar historias De querer Provocarte Para que entres En pelea con él Es como que el diablo Te dice Vení Metámonos al ritmo Y peleamos un poco Pero hay momentos En que tú dices No esta pelea Es una pelea estéril Mejor Pégame si querés Yo no voy a pelear Porque si peleo Voy a salir perdiendo Porque si peleo Voy a estar enfrascado En una lucha estéril En una lucha Que no me lleva a ninguna parte A veces los políticos Se enfrascan en luchas internas A ellos no les importa Nada del pueblo Y tú ves que Usan los medios de comunicación Para mandarle mensajes Yo le digo a fulano Que es un pelado Dice Y el otro Que es un gordo panzón Y así están Y tú dices Pero Tú dices Esta es la gente Que nos gobierna Esta es la gente Que tiene que Dirigir los pasos De nuestra nación Se van a andar A decir cosas Por Por los medios De comunicación Se insultan Y tú dices Cuando llegará el momento En que alguien Diga bueno No responda Y diga Yo voy a trabajar Por el país No importa que le digan Lo que le digan Que él siga andando Que él siga caminando Que él siga sembrando Por eso la Biblia dice Que irá Llorando Y sembrando El que lleva la semilla Porque hay momentos En que Satanás Te ve sembrar Y a él no le gusta Que tú siembres A él no le gusta Que tú hagas las cosas bien Entonces te comienzas a pegar Te quedan dos Largas el costal de semillas Y lo agarras Las trompadas O soportas los golpes Y sigues sembrando ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Que en estos años He aprendido A sostener firme El costal de semillas Y seguir sembrando Y luego el que te golpea Se cansa Y luego el que te golpea Dice Ya me cansé De decirle de todo Y no reacciona Es como que ya no tiene Gracia la pelea Es como que aquel boxeador Que vio que el contrincante Está en el piso Quiere seguir pegándole en el piso Cuando está en el piso Dice Ya gané Se acabó la pelea La Biblia dice No seas vencido Por lo malo Si no vence Con el bien Al mal No No te dejes vencer Por lo malo Que te quiere provocar Que te quiere llevar A cierto extremo En tu carácter En tu contienda En tu bronca Dice la escritura Por la otra mejilla Tal vez no es fácil Claro que no es fácil Por lo tanto La mezquilla Pastor es fácil No es fácil Sin embargo Yo a mí me ha tocado Ver muchos creyentes No uno o dos Muchos creyentes A lo largo de todos estos años Casi veinte años de Pastor O voy para el año número veinte En que en un momento Se han levantado Y han sido Juras y Cariotes Y yo decía Señor ¿Qué hago con esto? Y Dios me decía Tienes que vencer Tienes que vencer Yo tenía la espada afilada Para cortarles el pelo Para cortarles el pelo Con cabeza y todo Con todo y cabeza Como dice el mexicano Pero Dios me decía No Eso lo haría cualquiera Eso lo haría cualquier incrédulo Tienes que crecer más Tener una altura distinta Entonces Dios me decía Guarda la espada Y ámalo Dice la Escritura así Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes a cualquiera Que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele También la otra Al que quiera ponerte en pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera Que te obligue a llevar Carga por una milla Ve con el dos La Escritura dice Si tú amas a los que te aman ¿Qué haces de bueno? Todos los incrédulos Hacen lo mismo Aman a los que le aman El Señor dice Tú tienes que amar A tus enemigos A tus enemigos Así que yo he tenido Crecientes Como enemigos Personas a quien yo Les prediqué durante años Los he visto como enemigos Pero he tomado una actitud Pasados los años Han venido y me han dicho Pastor Quiero que me perdone Pastor Pastor Ore por mí Pastor Porque todo me va mal En mi vida Y yo sé que hasta que Usted no ore por mí Mi vida no va a cambiar Porque yo a usted Le hice un daño Porque yo hablé mal de usted Porque yo fui adversario de usted Es en ese entonces En que tú Te das cuenta Que esta palabra Se hace real Es cuando tú dices Señor Hemos vencido Vencido La Biblia dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Tienes que vencer Aleluya Lo que es nacido de Dios Vence el mundo Cuesta Pero deja sus frutos Y deja sus méritos Comúnmente se dice Que lo que cuesta vale Claro Lo que cuesta vale La tierra no vale nada Porque la encuentras Allá afuera Un puñado de tierra ¿Cuánto vale? No vale nada Lo que cuesta vale Lo que cuesta obtener Eso vale Tú quieres tener un diamante Pues tienes que cavar En la tierra Tal vez 500 metros 600 metros Meterte En una mina de carbón Por tal vez Un kilómetro y medio 2000 metros 3000 metros No sé Hasta que encuentras realmente Aquel carbón Transformado en diamante Y no hay muchos Son pocos Entonces la gente Cuando ve un diamante Puede pagar cualquier dinero Por él Porque cuesta Porque no es fácil Encontrarlo Porque aún para la naturaleza Le lleva años Miles de años Producir Estas gemas O estas piedras El día que los diamantes Sean como tierra Entonces no Van a matar a alguno Lo que cuesta vale Esto cuesta Pero vale Esto es difícil Pero representa para ti Una madurez Y un escalón superior En tu fe Requiere de ti Un esfuerzo Sobre el natural Pero luego deja el fruto Fruto de esperanza Fruto de bendición Si quieres ver La gloria de Dios Tienes que entender Que esto también Es parte de la Doctrina de la fe Esto no está No ha sido dejado aquí Por casualidad Pues Dios lo dejó Con un propósito Y con un plan La escritura dice Que tienes que orar Por tus enemigos Sabes la primera vez Que Dios me mandó A orar por mis enemigos Sabes que difícil fue Yo decía Bueno señor Yo no le deseo El mal a nadie Listo Ya está Y el Espíritu Santo Me decía No pero no Estás orando por él Tienes que orar Por él Orar por él Por tu enemigo Por tu adversario Yo decía Bueno señor Que no le pase nada mal Ya está Dios me decía No No lo estás haciendo bien El mismo Espíritu Santo Que a veces Te muestra grandes victorias Es aquel que te empuja Y te trae la convicción De que algo en tu vida No funciona De que estás atado A un rencor Atado a la bronca Atado al Espíritu O a la sed de venganza De revancha Y no te sirve Porque no puedes Sembrar tranquilo Porque tu mente No puede estar al 100% En la obra de Dios Como estaría yo Pensando en todos los adversarios Y pensando en predicar La palabra de Dios No podría vivir en paz Pues el Señor dijo La paz os dejo Mis pasos doy Y yo no la doy Como el mundo la da No se turba vuestro corazón Ni tenga miedo Para mí no fue fácil Como pastor De hecho tal vez Hay miles de pastores Que jamás han aprendido Esta lección A mí me llevó años No fue simple No fue fácil Tengo que doblar mis rodillas Y decir Señor Pido ahora que tu Bendigas a mi enemigo Como pedir que lo bendiga El diablo dice Ora para que lo mate Que se muera Así dirá alguna mujer Si ese mi ex marido Que me dejó con tres hijos Que se muera Como un perro que se muera Dios dice Te estás haciendo un daño No puedes crecer No puedes ser feliz No te has liberado De los recuerdos malos No te has liberado De las heridas Ya te han provocado Una herida física Pero no conforme con esto La peor herida Que estás recibiendo Es la herida del corazón Y la herida espiritual La herida De no poder sanar tu alma Yo he visto a mujeres Que han tenido un fracaso En su matrimonio Y luego he visto Que han emprendido Una segunda pareja Y han fracasado Luego he visto Que han querido Emprender una tercera pareja Y volvieron a fracasar Pero sabes que Lo que pasó Que jamás se repusieron Del primer divorcio De la primer separación Las heridas que quedaron Quedaron abiertas Quedaron como a la defensiva Pensando que todos Iban a ser como el primero fue No siendo tan simpáticas Como eran antes No siendo tan alegres Como lo eran antes No teniendo tantos sueños Como los tuvieron antes Perdieron los sueños Perdieron la alegría Perdieron la esperanza Perdieron el ánimo Así vas a fracasar En todos los matrimonios Que tengas Lamentablemente No es el plan de Dios El que el hombre Ande probando Un matrimonio O otro matrimonio El plan de Dios Es que estés con la persona Que sea tu esposo O tu esposa Con la que Con el primero O la primera esposa Que tu estriño Lamentablemente Esta sociedad Se ha dado vueltas Y los fracasos Y el problema de carácter Y el problema de convivencia Han llevado a que el hombre Ya tenga hijos Con la primera Hijo con la segunda Y algunos hasta con la tercera Pero han quedado heridas En el corazón A mi Dios Me mandó A orar por mi enemigo A orar por mis adversarios A orar por los que me maldecían Y yo decía No Señor ¿Cómo puede ser esto así? Yo tengo que orar por otros Por otra gente Dios me dijo Oramos Oramos Por ellos Así que La primera vez Que pude vencer Siempre va una primera vez Para ti Tal vez esta sea Tu primera vez En que termine este mensaje Y diga Señor Yo voy a orar Por mi adversario Yo dije Señor Bendíselo Y por dentro Satanás me decía ¿Qué es lo que estás pidiendo? Señor Sálvalo Y el diablo me decía No puedes pedir salvación Por un incrédulo Por un adversario Por una persona mala Por alguien malvado Y perverso No puedes pedir salvación Señor Salva a su familia también Y cada oración Era como un golpe En el corazón Como una puñalada más Por eso decía Este es el dolor Que me va a liberar El Espíritu Santo Me hizo entender Que era la forma Porque yo podía Iba a estar atado Toda la vida Tal vez con rencor Con bronca Esperando a ver Que le pase algo malo Al adversario Y tú no puedes estar Esperando a ver Que al otro Le pase algo malo Para tú ser feliz Eso es como cuando Los equipos de fútbol Se alegran Porque el otro pierde Dicen Ah pero ustedes también perdieron ¿Qué me importa? Pero también perdieron ellos Dicen No les importa ganar Les importa que su enemigo Del otro equipo de fútbol Pierda Y así Se sienten contentos Tal vez ellos no pueden ganar Pero Dicen Mi enemigo tampoco puede ganar Pero Dios quiere que tú Te leves un poco más De la fe Que tú mides un poco más lejos Cuando yo oré por primera vez Por mis adversarios Me sentí libre Dije Señor ya está Está en tus manos Ya he pedido salvación He pedido bendición He pedido que tú Guides a mi adversario A un camino de esperanza Y de fe Amén Señor Hice lo que tuve que hacer Y empecé a sentir Que de a poco Mi corazón Comenzó a ser Lavado E impiado Porque mientras tú Tienes rencor en tu alma Permanece como una mancha En tu corazón Que no te deja Ser feliz Y así De tanto en tanto Cuando surge un adversario Tengo que ir a la oración Y decir Señor Lo perdono Señor Bendícelo Señor Sálvalo Señor Muestrale tu justicia Cuesta No es fácil Pero me estoy ejercitando en ello Y he vencido muchas veces a Satanás Muchas veces que el diablo decía Tienes que tener bronca Tienes que tener rencor Tienes que estar deseando Que le pase algo malo a tu adversario Yo he tenido que ir a la oración Y he dicho Señor No voy a esperar que le pase algo malo Llévalo tú a tu presencia Enséñalo lo que él no ve La escritura dice Que el Señor estaba siendo crucificado Estaba muriendo en la cruz Valeciendo Sintiendo los clavos en sus manos En sus pies Tenía una sed impresionante El dolor de la corona de espinas Las heridas de los látigos en su espalda Todo lo que él tuvo que soportar Sumado a eso La gente burlándose Riéndose de él Los soldados riéndose de él Era la última gran prueba del Señor Alguien le dirá Bueno Pastor Yo no lo odio Tampoco voy a pedir por él Pero es que esto es lo máximo Esta es la cúpida de la fe Quien hace esto Ya está dañando la cima Ya está con sus dedos agarrados Del último escalón de la fe Tal vez el Señor podría haber dicho Yo ni los voy a maldecir nada Pero Señor ayúdame Pero algo en su corazón Le dijo Tú tienes que bendecirlos Y una de las últimas palabras del Señor Fue Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen No saben lo que hacen Perdónalos Señor Perdónalos Tal vez tú podrías decir esta noche Padre perdona A mi agresor Porque nunca supo Lo que hacía Nunca tomó conciencia Del daño que me iba a provocar Padre perdona A mi mamá Que me abandonó Perdona a mi padre Que me dejó Perdona A mi padre que nos abandonó Con Con mis hermanos Y mi madre a la deriva Perdona a mi amigo Que me empezó a golpear en la calle Padre Perdona Perdónalo Padre perdónala Porque no sabe lo que hace Una de las últimas palabras del Señor Tras decir esto Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y luego dijo Señor Consumado es Ya está todo hecho Todo lo que me pediste Incluso hasta la última prueba Más difícil de la cruz El pedir que ore por ellos Que interceda por ellos Ya lo hice Cuando el Señor dijo Consumado es La tierra se oscureció Las piedras se partieron La tierra comenzó a ser sacudida Por un terremoto Los sepulcros se abrieron Centurión miró la cruz Y dijo Ciertamente este Era el Hijo de Dios Aleluya 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 Santo Dios Que bueno es el Señor Algo le dirá Pastor Esto no es humano Lo que usted está enseñando Claro Yo también digo lo mismo Esto no es humano Esto es divino Porque lo humano Es que no tenemos que perdonar O si perdonamos Al menos Olvidarlo Y nada más Pero no está contento Dios con que lo perdone Y con que lo olvide Dios dice que yo tengo Que bendecirlo también Dice Dios Que tienes que bendecir Dice Dios Que tienes que ponerlo A otra mejilla Si te han golpeado En una Ponle la otra Dice Dios Y madurarás Y crecerás Y no serás vencido Por lo malo Porque si no Estás alimentando Constantemente la guerra Dice la escritura Que no es una oportunidad Cierto varón Se encontraba En una ciudad Un profeta Un hombre de fe Junto con su criado Y alguien dijo Tienes que ir a capturar A ese hombre Porque ese es un hombre De Dios Y conoce todo lo que tú hablas Todo lo que tú quieres Hacer contra Los hijos de Dios Él lo revela Él lo escucha Él lo sabe Entonces mandó Un ejército Un gran ejército Con carros Gente de caballo Y se acercaron de noche A la ciudad Donde estaba este profeta Con su criado Rodearon la ciudad de noche No dejaron salir Ni entrar a nadie Durante todo aquel tiempo Cuando se despertaron A la mañana La gente estaba aterrorizada Tenían un ejército terrible Rodeando la ciudad Y a quien buscaba A este varón Llamado Eliseo Eliseo salió Y le dijeron Te busca Alguien te busca Allá afuera Así Un ejército Algunos dicen Decirle que no estoy Pero él no podía decir eso El pueblo estaba esperando Que él Como hombre de fe Tuviese una respuesta Así que Eliseo salió Y cuando miró el ejército El criado dijo Ay Padre mío Padre mío Carlos de Israel Y su gente de caballo ¿Qué haremos? El profeta le dijo No tengas miedo Mayor es el que está Con nosotros Que los que están Contra nosotros Mayor Y más son los que están Con nosotros Que los que están En tu contra Luego oró a Dios Y dijo Padre yo ruego Que abra los ojos De este mi criado Dice que cuando oró Abrió los ojos El criado Y vio detrás De ese ejército Un gran ejército Mayor aún Más numeroso Y con Y con armas distintas Y con carros distintos Sus carros eran de fuego Sus caballos Eran caballos de fuego Quedó sorprendido Y en parte Se alivió el corazón Dijo Ahora veo Que Dios está Con nosotros Pues aunque tú No lo veas Dios está contigo Y Dios Te protege Y Dios Te quiere bendecir Pero Dios dice Pero con rencor No te puedo bendecir Con bronca No te puedo bendecir ¿Cómo? Tú puedes Invitar a un pariente Una bebida Un refresco En un vaso sucio ¿Cómo tú pondrás Un refresco En un vaso sucio Para darle a un pariente? Tratás de limpiar el vaso Sacar lo que hay adentro Para servir Una bebida Un refresco Pues en Dios Es lo mismo ¿Cómo Dios Podrá derramar Su espíritu En un vaso Que está sucio? En un vaso Que está contaminado Por el odio Por el rencor Por la bronca Por la ira No puede hacerlo Dice la escritura Que entonces Eliseo Oró a Dios Y dijo Señor ruego Que tú vieras Conseguir Estos sonidos Algo le dirá Ahí está pastor Eso es lo que a mí me gusta Erir Así como En el nombre de Dios Ir y matarlos A todos los incrédulos En el nombre de Dios Que les agarre sida A todos estos pecadores Así Hay pastores que oran así Yo escucho a algunos Que dicen que les agarre sida Eso por pecadores Les pasa Y nosotros somos tan buenos Y tan justos Pero si somos tan buenos Y tan justos No tenemos que estar aquí En este lugar Porque la Biblia dice Que Dios no vino A llamar a los justos Este lugar no es para los justos La palabra no es para los justos El Señor dijo Yo no he venido a llamar justos Sino a los pecadores Al arrepentimiento De los cuales Nosotros somos parte En un momento Se acercaron algunos De los discípulos Y le dijeron Maestro Sabes que fuimos a las aldeas Como tú nos dijiste Y predicamos en un pueblo A un hombre que anduvo por ahí A otros por allá Le contaron todos los detalles Sabe Dios Cuantas cosas Ellos vivieron Pero la Biblia dice Que le contaron Todos los detalles De su travesía Pero le dijeron Pero sabes que fuimos A una aldea Y de esa aldea No nos recibieron Se reivieron de nosotros ¿Quiénes que hagamos Descender fuego del cielo Y los consumamos a todos? Así como hizo Elías Jesús los miró Como diciendo Pero Le dijo Y vosotros ¿De qué espíritus sois? ¿Qué piensan Que el poder de Dios Es para ir a maldecir A la gente? ¿Qué malo a este? Le tiramos Al otro Que le caiga fuego del cielo Vosotros ¿De qué espíritus sois? Le dijo el Señor Para que sepáis El Hijo del Hombre No vino A perder las almas Sino a ganar A las almas Entonces Todo el que tenga Prédito con vos Lo tachamos ¿Cierto? A este le metemos Cáncer A esta familia Que estuvo hablando Mal de nosotros Que mueran En la miseria Algunos dicen Pastores En la cochina miseria En la cochina miseria Ahí está Ahí está El otro Que se levantó En tu contra Bueno Que le agarre Enfermedad A sus hijos Señor Que la pague Con sus hijos Para que vean Que Dios es poderoso Que no se metan Conmigo Algunos dirán Pastor Eso es eso Yo pensaba Que era así Pero no es así Tú no tienes Que andar maldiciendo A todo el que te hace Un daño Entonces Llegado un caso Tú tenías Un pariente Que te hizo algo malo Se rió de ti Porque te veía Con la Biblia Te ridiculizó Delante de otros Y tú dices Señor Que le vaya mal En todo Amigos Seres queridos Compaños de trabajo Ahora yo digo ¿Y a quién vamos A salvar entonces? Si a uno Ya le pegamos sida A otro Lo mandamos A la cocina miseria Al otro Le enfermamos Los hijos Al otro Le metimos Peste Cáncer Al otro Que tenga un accidente ¿Y a quién salvamos entonces? Estamos como Los discípulos de Cristo Como Como Jacob y Juan Que dijeron Señor Descendamos fuego De círculos Consumimos Y listo Ahora ¿Cuál sería La gloria de Dios? Consumir al malo Destruir al que Se te pone De adversario ¿Cuál sería El logro? Eso lo hace cualquiera ¿Crees en Dios? No Listo Espada Bueno así Vinieron colombinos Aquí con la cruz Y la espada O la cruz O la espada Y los indios Se convirtieron todos Y los que no se convirtieron Ahí quedaron Trajeron la cruz O la espada ¿Qué quieres? Cruz o espada No hay un camino alterno No Cruz o espada Elige ¿Tú qué quieres? Por eso nacen Los fanatismos Por eso la gente En el nombre de Dios Salieron a ser cruzadas Durante muchos años Y se enfrentaban unos con otros En el nombre de Dios Y los curas Y los sacerdotes Bendiciendo las armas Para matar al incrédulo Deja que el incrédulo sea incrédulo Déjalo Tú no lo vas a ganar Con tu violencia Tú no lo vas a ganar Con la ira El Señor jamás Enseñó cosas semejantes En un momento Venían a capturarlo Pedro sacó la espada Y le cortó la oreja Mal Al criado del sumo sacerdote El Señor dijo Pedro guarda la espada ¿Qué estás haciendo? Te estamos defendiendo maestro Pero así no quiero Que me defiendas ¿No sabes que yo le podría pedir Al Padre Más de doce legiones de ángeles Que vengan y peleen por mí? Y lo harían Y el Señor dijo Extendió la mano Y le sanó la oreja Que tenía herida A este criado Ahora cortemos la historia A la mitad Pedro le corta la oreja Y el Señor dice Pedro le queda una Y se va Que lo lleven preso ¿Qué quedaba en el corazón De este criado de madre? Bueno será Bueno el Señor No sé lo que será Pero los que andaban con él Por poco me matan Vaya a saber lo que enseña En una secta más religiosa Pero la historia no terminó ahí La historia fue que el Señor Extiende su mano Y le sanó la oreja Entonces los romanos Tomaron al Señor Y se lo llevaron A casa del sumo sacerdote En medio de la noche Con antorchas Con gritos Empujándolo ¿Y cómo se habrá quedado? Mal Tocándose la oreja Sabes que el Señor No solamente sanó la oreja De Mal El Señor sanó el corazón De Mal Realmente Habrá pensado Habrá dicho Este debe ser algo más Que un hombre común Este debe ser realmente El Hijo de Dios Que no paga mal por mal Aleluya Y aleluya Pues si destruimos a todos Aquí le vamos a predicar La gloria de Dios Es convertir el corazón duro Aquel que hoy te es un adversario Porque esta palabra Llegó a tus oídos Gracias En parte A un hombre que actuó así Que era adversario Que era enemigo de la cruz A un hombre que traba las casas Y sacaba a las personas A quienes eran creyentes Y los metía en la cárcel Lo azotaban Lo castigaban Este hombre se llamó Saulo de Tarso El que luego En la Biblia tú lo conoces Como el apóstol Pablo Gran parte del Nuevo Testamento Lo escribió él Gran parte de la predicación A todo el mundo conocido Lo hizo él ¿Quién? El adversario El enemigo El blasfemo El contumás El que debería haber muerto En el camino El Señor El Señor no lo quiso matar El Señor dijo Eso no sería grandioso Lo grandioso sería Que él esté Entrando a las casas Y blasfemando contra Cristo Mañana se pare En púlpitos como este Y proclame El nombre de Cristo Eso sería lo glorioso Después Es lo que el Señor Va a hacer contigo Tú que dices Yo no quiero saber Nada con Dios No oraremos Para que te mueras Oraremos Para que te pares Un día en un púlpito Y proclames A los cuatro vientos Que Cristo vive Y que él murió A la cruz Por tus pecados Aleluya Aleluya Santo es el nombre de Dios Esa es la gloria de Dios Eso es lo que Dios quiere hacer El Señor dijo Quien te golpea En una mejilla Ponle la otra mejilla Cierto día Una joven se acercó a mí Y me dijo ¿Sabe qué pastor? Quería decirle algo Y yo estaba apurado Le digo ¿Es importante? Me dice Bueno, no sé si es importante O no Después deje La vi un poco Triste O un poco pensativa Y me quedo Digo Bueno, a ver Decime ¿Qué te pasa? Y me dice Es que estoy entrando A otra etapa De mi vida Y quiero que lo sepa Ella había tratado De buscar a Dios Durante algún tiempo Pero sin embargo En un momento Fracasó en su fe Buscaba a Dios Venía a la iglesia Levantaba las manos Leía la Biblia Pero algo Nunca pudo Cambiar en su corazón Aquel día me dice Señor pastor Ahora me di cuenta Que estoy entrando A una nueva etapa ¿Sabe por qué pastor? Porque Tal vez usted no conoce Toda la historia de mi vida Yo sufrí mucho En mi niñez A mí me abandonó Mi madre Mi padre Jamás lo conocí Me crié En hogares De tíos De abuelos Lo peor de todo Es que mi madre Se fue Con mis otros hermanos A mí me dejó sola Así Sumado a todo El dolor Que yo tenía Aun siendo pequeña Abusaron de mí Y abusaron de mí Las personas Que yo más amaba Mis parientes Mis tíos Mis abuelos Seres queridos Como era una joven Indefensa Cualquiera Hacía lo que quería Conmigo Cuando yo quería Contar algo Me tildaban De que era mentirosa Dice pastor Y así Así crecí Y así mi corazón Se llenó de odio Y de amargura Contra todos aquellos Que me hicieron mal Desde mi madre De ahí en más Todos los De ahí en adelante Todos los demás Y yo quería verlos Muertos a todos Yo quería que paguen Lo que me hicieron Que paguen Por lo que yo sufrí Yo me preguntaba Cada día ¿Por qué no podía Ser una joven normal? ¿Por qué no podía Estudiar como otras jóvenes? ¿Por qué no pude Tener un hogar normal? ¿Por qué no pude Ser feliz? Y todos los cuestionamientos Que vienen Tras una experiencia O tener que vivir Una maldición De este tipo Ella decía Y usted vio Que yo venía A la iglesia antes Y que después Me aparté algún tiempo Sí le digo Es que yo no podía Perdonar Pastor Es que en mi mente Daba vuelta todo Todo el sufrimiento Y el dolor Toda la gente Que me hizo daño Todos los recuerdos De mi madre De mis hermanos Todo No podía No podía Escuchaba la palabra Leía la palabra Venía a la iglesia Pero no podía Pero ahora sé Que es distinto Pastor Porque ahora Yo ya los perdoné Y sabe que Cuando yo los perdoné Sentí que algo Salió de mi corazón Siento ahora Que estoy en una etapa Nueva En una etapa distinta Ya todo lo que Vivía en el pasado Ya no me hiere más Ahora tengo fe Y ahora tengo esperanza Y tengo gozo Y tengo sueños Y tengo anhelos De conocer más de Dios Esto es lo que Dios quiere Este es el propósito de Dios Por eso dijo el Señor Si piensas que has llegado A un límite Terrible de maldad Ponlo a la iglesia Porque las palabras No alcanzarán Ponla a otra mejilla Deja que el otro Te golpee Deja que el otro Te critique Hable mal de ti Te insulte Déjala Porque tú habrás Traspasado Lo humano Lo humanamente posible Esto no es humano Esto es divino Si no es de la mano de Dios Ningún hombre Ninguna mujer Puede vivir esta palabra Esto no es humanamente Comprensible No se puede vivir Humanamente Tiene que vivirse En la palabra de Dios Y en la fe en Cristo Y traspasas El horizonte Y traspasas Y vas mucho más allá De las lágrimas Y más allá del dolor Y más allá de la tristeza Eliseo Hirió conseguir A todos los soldados Los soldados Empezaron a agarrarse Los ojos Tal vez algunos A gritar A preguntarse entre ellos Que les pasaba Y a todos Estaba sucediendo lo mismo Estaban todos ciegos Eliseo entonces salió Y se encontró con ellos Y le dijeron Le dijo Eliseo a ellos Les dijo Esta no es la ciudad Que ustedes buscan Ni al hombre Que ustedes buscan Vengan pues Y yo les mostraré Cual es la ciudad Y al hombre Que ustedes buscan Así que se los llevó A la ciudad Que era capitán Donde estaba Todo el ejército De Israel Los llevó guiando Todo el ejército Ciegos Así en fin La India En el camino Cuando llegaron A la capital Entraron a la ciudad Adentro de las murallas Del campo Del adversario De estos hombres Dice que oró A Dios Y volvieron a abrir Sus ojos Cuando ellos Abrieron sus ojos Se encontraron rodeados Por todos los enemigos Y en medio De la ciudad De los adversarios De los hijos de Dios El rey Lo miró a Eliseo Y le dijo ¿Qué te has traído ahora Eliseo? Has traído todo un ejército Enemigo Él dijo Comenzamos a matarlos A todos ahora ¿Cierto? Dijo Eliseo lo miró Y le dijo No No los vamos a matar A ninguno Sino que quiero Que pongas mesas Repares comida Alimento abundante Para todos Y los hagas sentar Y le compartas el pan Nosotros estaban sorprendidos Estaban todos ahí Con miedo Esperando a ver En qué momento Los mataban Y veían que Los hijos de Dios Se disponían A cocinar carne Preparar mesas Un gran agasajo Eliseo dijo Dale de comer Y déjalos ir Y así dice Que los sirios Comieron Todo el ejército Comió Bebió Se saciaron Se miraban Unos a otros Sin entender nada Después cuando terminaron De comer Tal vez alguno dirá Bueno Estos nos están engordando Para Cuando terminaron De comer Dice que Eliseo les dijo Déjalos ir ahora Los sirios Se levantaron Tomaron Sus pertenencias Y agarraron Camino A Siria Dice la escritura Que desde aquel momento Nunca más Ninguna banda armada Volvió a atacar Israel Ahora La escritura nos cuenta Que es lo que habrá pasado Cuando los sirios Llegaron a su ciudad Porque el rey Mandó a buscar Eliseo Porque Eliseo Era el satanás Eliseo era el adversario Eliseo era como El Bin Laden De aquellos días Imagínate Mandar todo el ejército Para agarrar a un hombre Es como lo que hicieron Mandaron todo el ejército Para agarrar a Bin Laden Cuando vuelve el ejército Que habrá pasado Imagínate El ejército Y el rey Dice ¿Y dónde está Eliseo? ¿Dónde está ese satanás? ¿Dónde está ese demonio Que es un enemigo De la nación? Tal vez entonces Ellos se miraban Y nadie le quería decir Bueno ¿sabe qué? Pero pelearon ¿Qué hicieron? Venían gordos Imagínate No tenían rastro de sangre Ni de cansancio Venían como si hubiesen Estado en una fiesta Tal vez ellos le dijeron ¿Sabe qué mi rey? Eliseo no es tan malo Eliseo es bueno ¿Y sabe cuán bueno es? Que estando nosotros A la merced de su espada Y al borde de la muerte Eliseo nos perdonó la vida A todos Les perdonó la vida Y no tan solamente Que nos perdonó la vida Sino que nos dio de comer A todos Y nos alimentó Nos hizo un panquete Dice la escritura Entonces Que nunca más Volvieron Las bandas armadas ¿Pero por qué? Por la decisión De los soldados Si los soldados No deciden nada El que decide es el rey Lo sucedido Llegó a oídos del rey Y el rey dijo Olvidemos el tema De Eliseo Que tenemos cosas Más importantes Que hacer Nunca más Nunca más Y si el rey Se levantaba una mañana Y decía Ahora vayan a buscar Eliseo Algunos decían No, yo no voy Voy a atacar a otro pueblo mejor Pero no Eliseo ¿Cómo voy a atacar a él Si me dio de comer? No seas vencido por lo malo Dice la escritura Si no vence con el bien Al mal ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Grande Dios! Yo te invito a que te pongas de pie hoy Dice la escritura así Oíste que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo Os digo No resistáis Al que es Al que es malo Antes a cualquiera Que te hiera en la mejilla derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera Que te obligue a llevar Carga por una misa Ve con él Dos Y lo ganarás Y vencerás Satanás dirá Yo estaba esperando una pelea aquí Pero no hay pelea Yo estaba esperando Sangre Pero no hay sangre Y Satanás sale perdiendo Y tú maduras Y tú creces Y tú avanzas Tal vez esto también No solamente es una enseñanza Para tu vida espiritual Sino para tu vida familiar Para tu vida diaria Cómo resolver conflictos Que se han escapado Se te han escapado de las manos Que tú dices Señor Yo no sé cómo más O qué más hacer En momentos en que solamente Tienes que perdonar Bendecir a tu enemigo Y ponerle a otra mejilla Y decir Señor Quiero hacer tu voluntad Y verás la gloria de Dios Hoy es el tiempo De poder perdonar Ya te han herido Ya te han hecho daño Podremos bendecir A nuestros enemigos Podremos bendecir Al que nos hizo daño Y podemos perdonar Podremos ponerlo a otra mejilla Y confiar en que Dios Hará lo mejor para nuestras vidas Si alguien en esta noche Está escuchando este mensaje Y por años Se te ha batado al rencor O al odio O a la bronca Yo quiero hacer una oración Por ti No para que aceptes a Cristo Sino para que te liberes De todo odio De todo rencor De toda amargura De todo pleito Porque el pleito Alimenta al pleito Es así Es como cuando uno sube la apuesta Sube la apuesta El otro te apuesta más Y tú dices así Piensas que te voy a tener miedo Te voy a apostar más todavía Los dos vecinos Estaban en conflicto Claro Que vos esto No que vos el otro No porque salió ya el otro El hijo de un vecino Que no Que usted si llega A tocar a mi papá A ver lo que le va a pasar Salió el hijo del otro lado Pero que te pasa a vos Y así Salió cuatro de un lado Otros cuatro Cinco de otro lado Hasta que en un momento Se empezaron a insultar Y a decir de todo Uno dijo así La cosa empezó suave Con un pequeño reclamo Nadie pudo parar Nadie pudo decir Bueno sabes que Está bien Lo hablamos mañana Sabe que Ya está Entre que salían A defender unos de un lado Otros de otro lado Y estaban peleándose Pero realmente Y uno hasta que quise Empujar a otro Y decir Yo te voy a agarrar a vos Y vas a ver Entró uno Sacó un arma Y mató al vecino Y ahí se dieron cuenta Que no valía la pena Haber llegado a ese nivel De conflicto Inecesariamente Ahora tenían Una persona muerta Otra en la cárcel Y los vecinos Mirándose las caras Todos los días Y ver que En ningún momento Reinó la coherencia Y la razón Que no pudieron Poner por obra Esta palabra Esta palabra Te puede rescatar Y salvar De los conflictos Más grandes Que tú tengas Llega un momento En que tú tienes Que decir Ya está Ya no lo voy a resolver Aguanto el cachetazo Nada más Y aguanto El otro también No va a suceder Como decir un hermano Señor pastor Yo creo en la Biblia Yo cuando estoy Por pelear Le digo Que me peguen una Y después Le pongo la otra Ahora después Se me acabaron Las mejillas Agarro tu espada Y dice No le doy nomás Dice Esto no es así Tú tienes que Perdonar de corazón Tienes que aprender A resolver Los conflictos Más duros Y más difíciles Con herramientas Y con armas Que son Totalmente Espirituales Y que son De un nivel Superior en la fe Yo he escuchado Personas que maldicen En el nombre de Dios Dios no nos llama A maldecir a nadie Dios nos llama A salvar El hijo del hombre Vino a salvar Y a rescatar Lo que se había perdido Él quiere rescatar Tu corazón hoy Si alguien Estaba viviendo Esa circunstancia Y te había safrado Al dolor O a la herida De tu niñez O a la herida De tu esposo De tu esposa Hoy tienes que liberarte Te habló Dios Y te está diciendo El Señor Pon la otra mejicia Ya con palabras No lo vas a resolver Es que el pastor Todos los años Que vivieron Ya no lo vas a resolver Con palabras Aguanta el golpe Y deja que el resto Lo hará Dios Y deja que después Él en su corazón Empezará a reflexionar Y se sentirá mal Cierta persona decía ¿Sabes qué pastor? Yo salí a pelear Pero a veces Cuando yo peleaba En algo justo Sentía que peleaba Con fuerza Pero cuando peleaba En algo injusto Dice Sentía como que no tenía fuerza Como que no tenía la razón Y cuando le pegaba a alguien Me sentía mal Yo era incrédulo No conocía a Dios Pero me sentía mal Me dolía más a mí Hubiese preferido Que él me pegue a mí Yo pegarlo Y verlo tirado en el piso Sangrando Me dolía más a mí Qué raro ¿Cierto? No será que Esta es la respuesta Que hay momentos En que tienes que Soportar el golpe Soportar la herida Porque tú tienes La capacidad Para ver lo que Él no ve Porque tú tienes El conocimiento de la fe Más Él no lo tiene Porque tú eres El más espiritual Y el más espiritual No puede perseguir Al carnal Siempre el carnal Persigue al espiritual Tú quieres ser carnal Tú quieres alejarte De Dios Pues persigue a la gente Guarda rencor Mantén odios Recores amargos Pleitos Y dice no El espiritual Jamás persigue al carnal El espiritual Olvida El espiritual Perdona Y cuando ya quiere Ir más allá El espiritual Bendice a su adversario Si alguien esta noche Quiere hacer una oración Yo quiero hacer una oración Por ti Por aquellos que están Escuchando este mensaje A través de la radio De cualquier medio digital A través de internet Y que dice Pastor yo quiero Entiendo lo que usted predicó Me doy cuenta Y sé que yo necesito esto Necesitaba una palabra igual Pues ahora tienes que Perdonar Olvidar Y bendecir a tu adversario Será difícil Si hasta el diablo dice No lo hagas No tiene sentido Dios dice Al Intenta Esta será tu primera victoria En este proceso de la fe Y de aquí Luego empezarán a venir Otras victorias más Pero tú habrás liberado tu alma Y habrás limpiado tu corazón Y cuando tu corazón está limpio Dios te bendice Imagínate Yo emprendito con la gente Luego tengo que subir A predicar la palabra ¿Qué predico? Mentiras ¿Qué voy a predicarle a otro? Hipocresía Tengo que predicar lo que vivo No puedo inventarle cosas A los demás Si alguien quiere hacer esta oración Justo conmigo Yo voy a invitarle Que cierres tus ojos Todos los demás Cerramos nuestros ojos En señal de respeto Y de reverencia a Dios Los que quieran hacer esta oración Pidiendo Perdona a Dios Por haber mantenido este rencor Orando para perdonar a los adversarios Y aún bendiciéndolos Puedes cerrar tus ojos Y el que desea ser Busca un lugar En tu cuarto En tu habitación En el baño de tu trabajo Estaciona tu vehículo Donde vengas En el tren En el subterráneo Donde quiera que tú estés escuchando este mensaje En la fábrica Pero hoy Dios quiere bendecirte Cierra tus ojos Aquel que quiera Pueda repetir esta oración Después de mí Que dice Señor Jesús Señor Jesús Hoy entiendo tu palabra Hoy entiendo tu palabra Y me doy cuenta Y me doy cuenta Que tú me lo mandas Que tú me lo mandas A perdonar A perdonar A bendecir A bendecir Aquellas personas que me han hecho un daño Señor Perdono a mi adversario Señor bendigo Aquel que me ha hecho un mal Y pido Señor Que tú le traigas bendición y salvación a su vida Pido que tu misericordia Y tu amor Lo salve Le muestre la verdad Le muestre la verdad Sálvalo a él Sálvalo a él Y salva a su casa Y enséñale tus caminos Y enséñale tus caminos Señor Jesús Señor Jesús Perdónalos Perdónalos Porque no sabían lo que hacían Porque no sabían lo que hacían Y no sabían el daño que provocaban Y no sabían el daño que provocaban Pero yo como hijo tuyo Pero yo como hijo tuyo Me doy cuenta Me doy cuenta Que he sido llamado Hacer un canal de bendición Hacer un canal de bendición Por eso en tu nombre Señor Por eso en tu nombre Señor Los perdono Los perdono Y los bendigo Y los bendigo Señor y te doy gracias Señor y te doy gracias Por hablarme esta palabra Por hablarme esta palabra Y por bendecirme Y por bendecirme Y por enseñarme esta verdad Y por enseñarme esta verdad En el nombre del Padre Y el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén ¡Y amén!